En la hora con Álvaro Márquez, Álvaro, muy buenos días, ¿dónde andas? Gracias Esteban, muy buenos días, pues estamos en una de las sedes, porque el día de hoy pues se lleva a cabo el segundo día de actividades referente a la aplicación de exámenes de licenciatura para la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya dábamos cuenta el día de ayer, pues bueno, son 82 mil 500 alumnos aproximadamente o estudiantes quienes están aplicando para poder ingresar a la máxima casa de estudios. Desde muy temprano, por supuesto, con caretas, con cubrebocas, con su ficha en mano, pues estos jóvenes se han dado cita en cada una de las 24 sedes que existen en la Ciudad de México y el Estado de México para aplicar este examen de admisión. Por lo pronto, este concurso de selección de ingreso a la UNAM, el examen pues dará inicio a las 9 de la mañana y pues culminará a más tardar a las 12 del día. Esto pues es parte de esta selección 2020-1 y bueno, pues estaremos muy al pendiente ya que pues están llevando a cabo estos exámenes con todas las medidas de seguridad, de sanidad y sobre todo pues tratar de llevar a cabo esta sana distancia para evitar cualquier tipo de contagios. Pues nosotros estaremos al pendiente, son 129 licenciaturas a las que aspiran estos jóvenes que están ingresando y bueno, pues estaremos al pendiente. Esto es pues parte de las sedes y bueno, recordar que a lo largo de esta semana también en Morelia, León y también en Mérida pues se llevarán a cabo pues estos exámenes de admisión y también el día domingo para personas discapacitadas también habrá pues un examen pues en esta fecha marcada, Esteban. Por lo pronto, pues es parte de lo que ocurre aquí en la zona sur de la capital. Oye, contagia el nerviosismo sano de los chavos, ¿no? Sí, por supuesto, pues uno recuerda, ¿no? Sus aires de estudiante, del nerviosismo por supuesto, ver la emoción de elegir una carrera, de ingresar al examen, por supuesto, de pues estar con esa ansia, ¿no? Y conocer nuevos compañeros, nuevas experiencias y sobre todo, pues una de las decisiones más importantes que uno toma a lo largo de su vida. Pues definitivamente gracias por tu reporte, vamos a seguir con esta cobertura de los exámenes de la universidad.